Me encantan las lavadoras Isi porque son facilísimas de usar. Me gusta simplificarme la vida. Y como Isi tiene justo los ciclos de lavado que yo necesito, lava la ropa tan bien y tan rápido que me deja tiempo libre. Yo soy muy práctica y en su minitina puedo lavar la ropa delicada por separado. ¿Qué más garantía que tener una Isi? Además, Isi es la única que da 5 años de garantía total gratis. Gracias por ver el video.